Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, acá yo tomándome unos matecitos, me lengua la traba. Acabo de venir del mar. Mis días ahora son así, todos los días en el mar. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un día espectacular. Re poca gente. Ahora les voy a mostrar alguna fotita, algún video de hoy. Como ya estamos entrando en septiembre, ya la gente se va, así que esta es una playa que está casi para vos ahorita. Así que bueno, disfrutando mis últimos días acá en Europa, en España. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esta semana toca harinas, que era el tema que me pidieron. Así que bueno, vengo a contarles un poquito de eso. Siguiente, marinas. Vamos a esperar a que se vaya conectando. Hoy pasó algo muy loco. Estaba en la playa y de repente, había dos medusas ahí en la orilla y nada, estaba observándolas y dos nenitos vinieron. Sí, las vimos acá, pero quédate tranquila. Están muertas, no pasa nada. Bueno, bueno, bárbaro. Y de repente, me pongo a escribir en la playa. Sí, estoy escribiendo. Y veo un montón de gaviotas volando alrededor de, digamos, sobre el mar, pero alrededor de algo que yo no veo muy bien de lejos. Y se veía como si fuera una gaviota dentro del mar, tipo ahogándose. Y un montón de gaviotas queriendo rescatarla. Entonces, yo veía esa situación y digo, ¿qué onda? O sea, se está ahogando esta gaviota. O sea, hay una gaviota ahí ahogándose. Entonces, le pregunto a los nenes estos, chicos, ¿ahí no ven un pájaro que se está ahogando? No, no, me dice, es una bolsa. Yo digo, bueno, será una bolsa. Me parecía extraño igual, porque hay un montón de gaviotas volando alrededor justo de esa zona. Y bueno, y al ratito vienen y me cuentan estos nenes, no, mirá, ¿sabés qué? Era una gaviota que se estaba ahogando. Y bueno, una chica fue y la rescató. Pero bueno, ya llegó tarde, ¿no? Se murió la gaviota. Pero lo interesante es eso, ¿no? Cómo si prestamos atención a la naturaleza, al movimiento de los pájaros, a la naturaleza en sí, cómo, digamos, no hacen las cosas porque sí los animales y son mucho más humanos que nosotros, ¿no? Son mucho más bondadosos porque realmente querían ayudarla a esta gaviota que se estaba ahogando. No sé a quién qué le pasó que se estaba ahogando. Así que bueno, vamos a comenzar con esa historia que les cuento de hoy de los animales. A mí en lo personal me encantan los animales. Veo un perro y lo tengo que acariciar, o sea, me puede. Me puede. De niña siempre pegada de los perros pegada, o sea, me encantan. Bueno, vamos a comenzar hoy. ¿Qué tal por allá, por Argentina? ¿Frío? Hace frío, ¿no? Bueno, acá hace calor. A calor y llovió. Bueno, nada, bajó la temperatura, pero también subió porque a veces la lluvia trae más temperatura. Bueno, ¿por qué vamos a empezar a hablar de este tema, harinas? Porque es como el tema que apenas lo menciono, todo el mundo quiere saber de eso. Entonces ya eso nos da la pauta de que hay un conflicto ahí en ese alimento y un conflicto que puede estar asociado seguramente a un propio consumo, ¿no? Porque si hay tanto interés por el tema harinas, me imagino que hay, digamos, que lo que sucede es que ya hay un reconocimiento de que hay un conflicto ahí y en segundo lugar de que hay un consumo quizás abusivo o abundante en ese alimento. Bien, uno podría describir las harinas clasificándolas, ¿no? ¿Qué son las harinas? ¿De dónde vienen las harinas? Muy buena pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las harinas? Bien, todo esto lo pueden aprender en mi curso de Ayurveda también, perdón, de alimentación consciente, ¿sí? Que empieza esta semana. Así que los estoy esperando para que se unan. Pero bueno, les voy a hacer una intro para que se entienda. Las harinas vienen de cualquier grano o semilla o fruto seco que se pueda moler y que a través de la molienda se obtiene una harina, ¿bien? Hasta ahí vamos bien. Entonces, cualquier grano o semilla o fruto seco también, ¿sí? Que yo pueda molerlo, se va a convertir en una harina, ¿bien? Inclusive el maíz, la harina de maíz, se viene del choclo, ¿sí? De maíz, ¿sí? Gracias, Agus, muchas gracias. Bueno, bien, entonces las harinas vienen de un grano que se pueda moler, ¿bien? Y que se hace harina. Entonces, como esa es la primera cosa que hay que entender porque por ahí ni siquiera sabemos lo que es una harina, ¿sí? Eso sería una harina. Y cuando yo hablo de harinas, puedo clasificarlas en harinas con gluten, sin gluten, esa sería una primera clasificación. Y una segunda clasificación sería según la calidad de esa harina, hablando de harinas de grano entero y harinas refinadas. ¿Bien? Para la que me pregunta qué bronceada que estoy, claro que estoy re bronceada porque estoy en España y acá estamos en pleno verano y bueno, y tomo sol. Bien, y voy a la playa y tomo sol. Bien. Bueno, entonces, harina sin gluten, harina con gluten, harinas según la calidad, refinadas o de grano entero. Bien, entonces, estos son como grandes grupos de harinas, ¿sí? Grandes grupos, muy distintos uno del otro. ¿Por qué digo en términos de calidad si es de grano entero o refinada? Cuando es de grano entero, quiere decir que de esa molienda, de ese grano, no se, no, digamos, se molió en un molinillo, se envasó y se vendió. Bien, eso es una harina de grano entero. Es muy difícil de conseguir esta harina, se consigue, pero es difícil, no es lo mismo que harina integral, ¿sí? Porque ahí le están metiendo una palabra. ¡Hola, Lina! Ahí le están metiendo una palabra que no es la palabra, digamos, integral. Vamos a hablar de la integral porque este tema es muy interesante, sobre todo la integral de supermercado. Cuando decimos integral, en realidad estamos hablando en el casi 90% de los casos de una harina blanca con un poco de salvado, que es una de las partes del grano, ¿sí? Cuando yo digo grano entero, es que molí ese grano y lo envasé y te lo vendí. Ese es un grano entero, no le hice ningún retoque, no le saqué por un lado, no hice nada con esa harina, simplemente la envasé y te la vendí. Esa es una harina de grano entero. En términos de calidad, esa es la mejor harina que yo puedo conseguir, ¿bien? Como muchas veces esto es difícil de conseguir porque inclusive cuando voy a comprar, no sé, inclusive en dietéticas, ¿sí? No por desmerecer a nadie, ¿sí? Pero no se consiguen realmente. Entonces lo mejor que yo puedo tener es un molinillo, ¿sí? Que me muela las harinas, son buenísimos, son por ahí un poco caros y si no hay algunas licuadoras que tienen mucha potencia, que yo puedo poner, por ejemplo, una avena cortada, que sería una avena completa, o puedo poner un arroz integral completo, ¿sí? Un arroz que no sea blanco, o puedo poner un trigo sarraceno, o una almendra, o bueno, diferentes granos o frutos suecos, y puedo molerlas, ¿sí? Entonces en esa molienda saco esa harina de grano entero, ¿bien? De una licuadora, que yo ya sé que eso es lo que yo molí. Idealmente los molinillos antes eran de piedra, ¿bien? En Argentina hay uno en la ciudad de Trebelín, si no me equivoco creo que ese es el nombre, que está el molinillo de piedra, que si uno quiere podría ir a moler sus granos allí, en Chubut. Bien, eso es por un lado, ¿bien? Entonces, ¿por qué yo digo que la harina de grano entero es la de mejor calidad? Sin hablar si es de gluten o sin gluten, ¿sí? Vamos a hablar de harinas de grano entero sin, digamos, sin mencionar si tienen gluten o no, ese es otro tema que lo voy a mencionar después. ¿Por qué digo que son mejores, de mejor calidad? Bueno, porque las harinas refinadas le sacan ciertas partes del grano que hacen que se absorba muy rápidamente y que es por la calidad en sí, lo que va a hacer es aumentar muy en pico la glucemia, eso lleva un aumento en pico de la insulina y eso a la larga crónicamente y con el consumo de harinas que nosotros tenemos que suele ser, inclusive, cuatro veces en el día, ¿sí? Con la tostadita de la mañana, la pizza del mediodía, la tostadita de la tarde y las empanadas de la noche, ya está, cuatro veces en el día estoy comiendo acá harina. Con lo cual, eso crónicamente y con el abuso que hacemos de la harina, me lleva a la enfermedad que está muy de moda, que la tiene mucha gente lamentablemente, que es diabetes, ¿sí? Empieza con un sobrepeso, una obesidad, diabetes y la diabetes en sí es factor de riesgo cardiovascular, o sea, me lesiona todos los órganos, digamos, cardiovascular y los vasos los va a terminar lesionando. Entonces, la diabetes no me la genera la fruta ni cuando yo tengo diabetes tengo que dejar de comer fruta, ¿bien? Eso es un remito que no es verdad y no es cierto, ¿sí? El problema más grande son los azúcares de los ultraprocesados en la diabetes y estas harinas, porque están en todos lados, ¿bien? Y porque nosotros estamos acostumbrados a que todo tiene que tener harina, todo tiene que ser a base de harina, porque si no, no me lleno, ¿bien? Cuando yo les hablo en términos de alimentación, yo les hablo que vayan más allá, porque nosotros tenemos muchas creencias y muchos mitos alrededor de la alimentación. Si yo pretendo cambiarme alimentación sin poner a prueba esos mitos, no voy a poder, ¿bien? No voy a poder porque mi mente continuamente me va a llevar al estado anterior a, bueno, a comer a la comida de la abuela y no por desmerecer a la abuela, pero digo, si no, la comida que es más bien cultural, ¿sí? Es lo que yo hacía culturalmente. Y la facturita, el bizcochuelo, la galletita, que no me nutre, ¿sí? Porque una harina blanca no nutre, es una caloría vacía, me engorda, me enferma y no me nutre, ¿bien? Ustedes esto quizás en un libro convencional de nutrición occidental, de la real no sé qué, quizás no dice alimento veneno, pero si es un alimento que a mí me enferma, es un alimento veneno, ¿sí? Hay que usar las palabras que corresponde usar. Si me están enfermando es un alimento veneno. Entonces, si yo lo como, qué sé yo, a las... o sea, lo como bueno, qué sé yo, me invitaron una empanada y me comí una empanada con harina blanca, bueno, no pasa nada, ¿sí? Porque el cuerpo es re sabio y no va a pasar nada por un día o cada tanto. El tema es el consumo abusivo que yo puedo tener de ese alimento, ¿bien? Este pico de leucemia con el posterior pico de insulinemia, de insulina, perdón, en mi cerebro también genera algo. O sea, en mi cuerpo genera un quilombo metabólico, ¿sí? Que hace que yo, como la insulina es una hormona anabólica, va a producirme tejido. Entonces yo entro en obesidad, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, diabetes. Es como, obviamente crónicamente, no va a ser un día, que yo ya soy diabética por un día. No, es algo crónico, ¿bien? Pero a nivel mental también me pasan cosas. Y es como que realmente la harina blanca me pone más... me hace adicto, primero, ¿sí? Porque ese boom de glucosa en mi cerebro también lo está registrando. Y es como un chute que me estoy dando, ¿sí? Es como si me estuviera dando un chute de alguna droga. Realmente es así, ¿sí? Entonces mi cerebro está, uf, enérgico, pila, hasta que baja esa glucemia, porque la insulina se va a encargar de bajar la glucemia. Y cuando baja, quiero más, ¿sí? Entonces por eso me genera una adicción. Y yo debo entender la harina blanca como una droga y como un alimento veneno. Por más que no lo digan los grandes reales académicos de no sé qué. ¿Bien? No esperemos a que la ciencia nos reconozca algunas cosas. Digamos, no esperemos a ese punto para que yo, digamos, me dé cuenta de... Más que me dé cuenta, elija un alimento que me nutre. Que me nutra. ¿Bien? No esperemos a que la ciencia reconozca algo. Ya estamos perdidos y esperamos que la ciencia nos reconozca algo. ¿Bien? Eso es importante. Nosotros... Estamos cambiando de era. Y para cambiar de era, hay que cambiar. Ese es el primer paso. Si yo quiero cambiar, tengo que cambiar. No va a haber algo externo que me haga cambiar. Ah, no. Dejaron de vender la harina blanca. Entonces ya no puedo. No me queda otra. Tengo que comprar una harina gran entera porque ya no hay más harina blanca. No, no tengo que esperar ese suceso porque eso no va a suceder. ¿Bien? Entonces es importante que nosotros empecemos a entender bajo qué paradigmas en relación a la alimentación estoy viviendo. ¿Bien? Bajo qué paradigmas. Y ahí voy a hacer un stop. Así me tomo un mate de paso. que en piedra luz, garden deco, me está diciendo mi marido tiene panadería. Qué difícil. Bueno, mirá. Le podemos decir a tu marido que empiece a hacer cositas más saludables. Vos pensá que ahora el veganismo y son todas movidas, ¿sí? Que están poniéndose de moda y que son encima saludables. Y se están reponiendo de moda. Yo estoy acá, ahora no estoy más. Estoy al lado de Barcelona. Ahora estoy en Girona. Pero en Barcelona hay un montonazo de restaurantes veganos. Hay panaderías veganas. Hay helados veganos. Hay tortas veganas. Hay galletitas veganas. Ya es todo vegano, digamos. No tenemos excusa para consumir alimentos que no están buenos. No hay excusa porque hay de todo. Pero, ¿por qué eso está sucediendo acá en Barcelona? Porque hay una industria que está comprando eso. Entonces, es importante tomar conciencia porque la industria quiere vender. Entonces, nosotros tenemos que hacer que cambie la industria. Y la forma es cambiando nosotros. No podemos esperar a que no nos vendan eso para dejar de comprarlo. Sino el cambio se produce al revés. O sea, yo tengo que cambiar para que después en la industria no le quede otra que cambiar si quiere seguirse manteniendo en pie, ¿no? Acá, obviamente, no vamos a hablar de la ética en relación a ciertas industrias que se quieren hacer productos veganos. No sé, Burger King o, bueno, estas grandes industrias que hacen a veces dentro de sus menús tienen una opción vegana o vegetariana. No estoy hablando de eso, ¿sí? Lo que quiero decir es que ya estamos cambiando, ¿sí? Ustedes piensen... Mirá, les pongo mi ejemplo. Yo soy médica convencional, médica recibida de la UNLP, ¿sí? La Universidad Nacional de La Plata. Para los que tienen una mínima idea, esta universidad es recontra de derecha. ¿Bien? Re, recontra. ¿Sí? Está regida por una... por un decano... Bueno, ahora no sé porque yo hace mil años que no voy a la facu. Pero está regida por un decano y por... Perdón, por un... un grupo que se llamaba Hoja de Roble y... Bueno, recontra derecha. ¿Bien? Y no es solo eso, ¿sí? Que mi formación es la de un médico occidental. ¿Ok? Es la de un médico occidental que te receta pastillas o cirugías. ¿Bien? Que no sabe otra cosa. Esa es mi formación inicial, podríamos decir. Yo tuve que salirme del sistema para poder hacer lo que yo sentía, ¿no? Y lo que yo siento. Tuve que salir de ese sistema porque el sistema no me lo estaba ofreciendo. Vení, Flor. Receta plantas. Acá queremos que vengas y recetes plantas. Vení, tenés las puertas abiertas. No, no existió. No existe en este momento. Guarda, en este momento no existe. Entonces yo tuve que salir de ese sistema porque si no era bueno o me quedo acá recetando en alapril y, no sé, ibuprofeno en alapril y o meprasol todo el día o hago lo que yo siento y lo que tengo en mi corazón. Entonces yo tuve que salir del sistema. Entonces nosotros tenemos que pensar que estamos en un punto importantísimo en donde no podemos esperar a que el otro cambie para cambiar y tomar acción. eso no, no sirve así. Nosotros somos los que tenemos que reconocer ese llamado y cambiar. ¿Bien? Entonces, harina de grano entero es mejor para tu salud. Si una vez te invitaron a una pizza con una harina blanca no pasa nada. El tema es si vos comes esa harina todos los días, cuatro veces por día como te acabo de nombrar al principio. ¿Sí? Con la tostadita, con la galletita, con el budincito, con el panquequito, ¿sí? Con la pisita, con la pasta, ¿eh? Harina por doquier. Después estamos así. Eso no es salud. No estoy hablando de algo estético. ¿Sí? No tiene que ver con lo estético. Estoy hablando de salud. Porque si yo tengo un cuerpo obeso, no tengo un cuerpo sano. ¿Bien? No tengo un cuerpo sano. Yo puedo ser, tener proporción pequeña, menudita, media o más grandota. Pero yo estoy hablando de obesidad. Eso no es salud. No confundamos, ¿sí? Porque por ahí hay gente que se lo toma como que tiene que ver con lo estético. No es estético. Tiene que ver con la salud. ¿Sí? Un cuerpo obeso no es saludable. Porque ya está enfermo. ¿Sí? Un cuerpo obeso ya está enfermo. Entonces, ¿quién genera la obesidad? Bien. ¿Quién genera? Sí, en términos. Vamos a echarle la culpa a la alimentación, ¿no? Es uno el que lo come. Pero digo, está relacionado entonces con las harinas blancas, con el azúcar blanco y con todo lo refinado que hace este quilombo metabólico en el cuerpo aumentando la glucemia, aumentando la insulina y sobrepeso, decía. Obviamente mantenido de forma crónica. Bien. Ahora voy a hacer un stop que ahí vi dos preguntitas mientras me tomo un mate. Vamos a ver. Y después sigo con las harinas esta división también muy importante que es sin gluten y con gluten. Bien. A ver. Inspira Flor nos dice el problema de lo vegano cuando termina siendo ultraprocesado y si le agregan gluten a los productos peor. Bien. Genial. Sí. Por eso no me quería meter muy de lleno en ese tema. Lo vegano en realidad es la manzana, la nectarina, el fruto rojo, la banana, el coliflor, el brócoli, eso es lo vegano. ¿Sí? Quedémonos con eso. Las lentejas, los garbanzos, el tofu, las semillas de girasol, las almendras, las avellanas. Eso. Cuando hablo de vegano me estoy refiriendo a eso. A una alimentación basada en plantas. No basada en ultraprocesados veganos. Vean muy bien lo que está diciendo Inspiraflor. Bien. ¿Qué tiene que ver lo vegano con comer sano? Bien. Karina Blonde. Ok, Karin. Bueno, te voy a responder. Mi mate tiene un poquito de... Alguien me está preguntando por el mate. Mi mate tiene un poquito de lavanda que conseguí por acá en la zona. Bien. A ver. Bien. Muy buen paréntesis vamos a hacer. Vegano y dieta basada en plantas. Cuando... Me gusta más decir dieta basada en plantas. ¿Bien? Pero a veces hay gente que no sabe lo que es una dieta basada en plantas. Bueno, pero justamente eso. Una dieta basada en plantas. La palabra ya te lo está diciendo. ¿Sí? No hay nada de origen animal y nada ultraprocesado tampoco. Esa es la diferencia con el veganismo. ¿Sí? Que por ahí el veganismo se agarra de muchos ultraprocesados. Bueno. Ese es un problema porque ese vegano seguramente que tiene problemas déficit nutricionales puede llegar a tenerlos y también problemas de salud. ¿Sí? De lo que acabo de mencionar. Frutas, verduras, legumbres, cereales, granos enteros y semillas y aceites de buena calidad. Bien. Antes de pasar a este tema de las harinas me están preguntando si un bebé puede ser vegano. Claro. Es que ya a esta altura del partido chicos y chicas y chiquis y chiques y todo lo que quieran a esta altura ya esta información ya es más que vieja. Yo lo que les voy a contar ahora parece nuevo pero es viejo es recontra viejo ¿sí? Las asociaciones de nutricionistas de Estados Unidos de Canadá de Europa de todos lados vienen hace años diciendo que una dieta vegetariana o vegana bien implementada no chatarra bien implementada es útil para prevenir enfermedades y para y son adecuadamente nutricionalmente adecuadas para todas las etapas de la vida eso incluye embarazadas niños ancianos deportistas o sea todos todes todis lo que quieran todo todas las personas podemos tener esa alimentación pero a mí se me ocurre no esto es algo real que lo vienen diciendo hace muchos años lo que pasa es que esto ya es cuestión de fe es lo que yo les digo cuando hay que hacer revisión en la alimentación es acá es esto lo que nosotros tenemos que trabajar porque tenemos el chip de que no como un niño va a ser no no puede ser porque el niño necesita según ese paradigma ese niño va a necesitar pero es un paradigma que vos estás dictaminando no es un paradigma o sea si vos querés vivir bajo el paradigma de que tú necesitas la carne para poder desarrollar los músculos vas a vivir bajo ese paradigma y no vas a poder salir de ahí si tú quieres vivir bajo otros paradigmas o por lo menos probarlos bueno es una opción ¿se entiende? pero ya a esta altura digamos la ciencia que en muchas cosas no estoy de acuerdo en esto en este punto ya hace años que lo viene diciendo no es nuevo es viejo lo que les acabo de decir es más que viejo tiene años pero seguimos con esos chips esos paradigmas y claro yo lo entiendo también los profesionales de la salud están recontra desinformados con respecto a este tema lamentablemente pero esto no es nuevo esto es viejo viejísimo lo pueden googlear asociación de dietistas de Estados Unidos asociación de dietistas de Canadá ¿qué dice con respecto al vegetarianismo y al veganismo? googleenlo porque está o sea y se van a dar cuenta que no es de algo de ahora lo vienen diciendo todos los años lo vienen repitiendo todos los años ahora en la asociación lo repiten todos los años como loro pero no es nuevo es viejo es recontra viejo solo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta bajo qué paradigmas estamos viviendo bajo qué creencias tú estás viviendo porque en definitiva son todo creencias ¿sí? bajo qué creencias yo estoy eligiendo vivir no que la carne es necesaria porque los huesos y los músculos y el niño pobrecito bueno vas a vivir bajo ese paradigma ¿sí? bajo esa forma de creer ¿sí? esa creencia ya te va a determinar tu vida entonces bueno ¿sí? de eso se trata alimentación no es ay no este platito que me como acá en las calorías y bajo de peso y ya está es más allá de eso es mucho más allá porque vos vas al trasfondo de este chip ¿sí? de este software y quizás lo cambiás entonces ya haces conexiones neuronales diferentes porque dejas de pensar como hace 20 años ¿no? porque para eso vinimos para evolucionar no para seguir quedándonos en el mismo lugar no porque yo acá mi mamá me enseñó que la comida tiene que ser siempre así bueno bien o sea ¿bajo qué paradigmas vamos a vivir? elegimos vivir ¿bajo qué paradigmas? ¿sí? elige tú el paradigma porque realmente no hay una verdad hay tantas verdades como personas pero elige la verdad que a ti te convenga si tú ves que estás enfermando comiendo factura todo el día bueno cambia el paradigma y empieza a comer fruta todo el día a ver qué pasa digo fruta bueno y alimentate bien a eso me refiero a ver qué pasa cambia el paradigma dejemos de pensar no porque a mí esta comida me la hacía mi mamá y a mí eso no me gusta ¿y quién te dijo que cómo no te gusta? o sea ¿por qué no te das la posibilidad a abrirte a ese nuevo sabor? date esa posibilidad ¿bien? porque ya tenemos todo acá implementado como no esa combinación no me gusta y dice no así no me gusta pero pará date la posibilidad es como el no puedo ah no esto yo no lo puedo hacer bueno listo no lo vas a poder hacer ¿bien? entonces la alimentación es tan importante porque te hace modificar el chip entonces si no vas a seguir viviendo como cuando naciste o sea y no hubo evolución en tu vida porque siempre pensaste igual siempre lo mismo siempre siempre todo igual entonces date la posibilidad de ver los paradigmas y las creencias que están por las cuales tú te estás guiando en esta vida y fíjate si esa creencia ese paradigma de no que el pollo con papa siempre ¿no? a ver si te hace bien porque luego de comerte un pollo con papa quedas como así knockout entonces fíjate si ese pollo con papa realmente te está dando la energía para hacer las actividades de tu vida día a día ¿bien? bueno pasamos a la parte 2 ¿sí? la parte 2 alguien me dijo algo por aquí que no sé bueno me encanta mi amiga Agus siempre han dudas sobre si un niño puede ser vegano pero no cuestionan que le den coca cola con jugos y golosinas bien muy bien eso eso es plantearnos ay no porque es niño le voy a dar golosinas no es niño y una coca le compré porque es chiquitito es todo al revés de la milanesa hacemos los niños por la edad la etapa de la niña es una etapa un periodo cafa entonces yo le doy dulces y si es un chico que tiene propensión a desarrollar enfermedades de tipo cafa va a estar con los resfríos con la tos con el asma con cuadros respiratorios o sea justamente todo al revés por eso conectarnos conectarnos con nuestra verdadera naturaleza ¿sí? bien no sé si alguien me dijo algo más soy vegetariana hace 25 años soy muy sana nunca me enfermé salvo resfríos recomiendo vamos bueno mira mi amiga Lina es un sol gracias Lina estás cada día más linda será tu cámara nueva tu estilo de vida te amo te amo te amo las dos qué bueno gracias bueno vamos a seguir entonces con harinas me puse nerviosa veo que cuando nos dicen algo lindo a veces hasta nos resulta raro ¿no? porque estamos tan acostumbrados y cancelo ¿no? porque esto se va a modificar ya se está modificando cada vez decimos cosas más lindas cada vez nos animamos a decir te quiero a decir uy qué linda que estás qué bien que te salió esto me encanta cómo cómo haces esto ¿no? pero estamos acostumbrados de años de muchos 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 años de esto lo hiciste mal esto te salió mal acá esto no me gustó ¿no? de siempre marcarnos el error entonces está re bueno que nos empecemos a decir cumplidos ¿no? cosas bonitas también así que gracias chicas gracias bueno vamos a harinas con gluten y sin gluten ¿bien? bien vamos a empezar entonces hay como otra división en el reino de las harinas ¿sí? ay bueno wow de repente todo el mundo me halaga wow chico gracias esto es la dieta basada en plantas vamos comprenla porque es esto dieta basada en plantas y otra cosa más importante que la dieta basada en plantas es ponerte en misión ¿vean? ahí se me pongo serio es ponerte en misión es hacer tu dharma lo que vino tu alma a hacer no estar haciendo una tarea que no querés hacer eso eso te quita años te refresca te llena de energía eso eso es lo que tenemos que hacer ¿sí? ese es mi trabajo más importante ayudarte a que conectes con eso no hablando en serio ¿por qué? porque tenemos una misión si vos no la haces a tu misión ¿quién la va a hacer? ¿a quién llamamos para que haga tu misión? ¿qué hacemos? no pónganse en misión eso es lo más importante descubren qué quieren hacer qué les gusta a qué vinieron en qué son buenos descubran eso porque eso es lo más importante todo lo demás es puro cuento hablando en serio y si siguen comiendo mucho pan blanco no van a poder conectar porque el pan blanco te bloquea te anula te... no te deja pensar ¿sí? no te deja pensar entonces come más sano que vas a pensar mejor y ahí sí conectás con tus dones y tal en dos que eso es lo más importante bien eh... bien hay alguien que dice que fue vegetariana mucho tiempo y tuvo que volver a comer carne a algunas carnes porque no recuperaban la energía bueno ahí habrá que ver qué era lo que estabas haciendo mal ¿sí? qué era lo que faltaba y ahí tú caíste en ese paradigma no necesito volver a comer carne para poder recuperar la energía bueno yo no digo que esté bien o mal sino que tú has dejado o has hecho esa realidad posible ¿bien? bueno es todo un temita bien bueno vamos a seguir entonces harinas con gluten y sin gluten entonces las harinas con gluten básicamente las más comunes son la de trigo centeno avena y cebada bien espeltas camut también entran de estas harinas ¿sí? tienen una proteína que se llama gluten ¿sí? y el gluten es justamente ¿qué hace gluten? aglutina ¿sí? entonces es como que pega como si fuera una goma de pegar y en el intestino cuando nosotros ingerimos eso es como que va a hacer eso ¿sí? va a producir ese aglutinamiento esa pegatina entonces hay una enfermedad que es la enfermedad celíaca pero hay otros grados que por ahí no llega a ser una celiaquía pero sí una sensibilidad al gluten en donde la persona luego de comer el gluten empieza a tener síntomas ¿sí? o sea ¿ese alimento es veneno o es un alimento para esa persona? y es un veneno ¿bien? con lo cual lo tiene que sacar de su dieta para no enfermarse ¿bien? ahora bien con respecto al gluten hay mucho porcentaje de personas que son sensibles al gluten ¿sí? y la sensibilidad al gluten está infradiagnosticada no está supra diagnosticada está infra ¿qué quiere decir? y es como que no sale en los análisis entonces es más bien una cuestión de mira yo como una pizza y me cae mal ¿sí? yo como una pizza y voy al baño todo el día me como una empanada y estoy inflamada entonces es como una cuestión más bien con lo físico y ahí uno lo puede reconocer ¿sí? que tiene una sensibilidad al gluten y va a comportarse como si fuera un celíaco en el aspecto de que tiene que dejar ese alimento porque en definitiva lo está lo está dañando entonces lo ideal sería que deje ese alimento ¿bien? entonces eso con respecto a las harinas con gluten y al gluten específicamente ahora bien ¿qué le pasa a las personas celíacas? ¿bien? esto es un tema porque las personas celíacas dicen bueno no puedo comer harinas con gluten genial me voy a todos los productos de harinas sin gluten ¿y qué están haciendo? están cambiando una harina por otra ¿bien? sin gluten ¿ok? ¿y qué les pasa a esas personas? ahí vamos a esas personas normalmente lo que les sucede es que empiezan a desarrollar una diabetes o estados prediabéticos entonces ese es el mayor problema primero considerar que yo de vuelta volvemos a los paradigmas no yo sin gluten no puedo vivir sin el trigo ¿cómo hago sin el pan? ¿bien? es decir tú quieres vivir bajo el paradigma de yo sin el pan no puedo se te va a complicar vivir sin el pan digamos ¿sí? entonces ¿bajo qué paradigmas querés vivir? porque voy a explicar algo muy importante entonces yo tengo me olvidé lo que iba a decir bien soy celíaca ¿no? me paso las harinas sin gluten genial entonces todo es pisita sin gluten empanadita sin gluten pastita sin gluten me como una lasaña sin gluten las galletitas sin gluten y bueno estoy de joyas sin el gluten ¿bien? pero me resulta que me empiezo a engordar y empiezo a tener una diabetes ¿sí? o estados prediabéticos entonces me estoy enfermando ¿sí? ¿qué es lo que está pasando? primero considerar que el trigo y el pan es como alimento bien y segundo que esas harinas sin gluten pueden también ser refinadas o de grano entero ahí está el kit de la cuestión entonces resumiendo las harinas refinadas tanto sin gluten como con gluten yo las debería evitar ¿bien? a mí la harina me constipa claro que te va a constipar seguramente estás consumiendo una harina refinada que no tiene fibra entonces claro que te constipa ¿sí? además es un alimento seco que va a ayudar a que no puedas ir de cuerpo ¿bien? entonces yo lo que tengo que evitar en primer lugar es lo refinado sea sin gluten o con gluten eso es como lo que más tengo que evitar ¿bien? porque si yo me agarro de ese alimento como si fuera yo sin el pan no puedo vivir ahí estoy en problemas tú sin el pan puedes vivir ahora depende de ti si decides adoptar esta nueva creencia ¿sí? ahora sin el pan no pude vivir ¿hasta dónde te ha llevado esa creencia en tu vida? ¿a dónde te es efectiva o no te es efectiva? digo ¿estás bien físicamente? ¿tenés unos kilitos de más? ¿estás con diabetes? ¿sí? hay que hacer esas preguntas si tú tienes pan y estás perfectamente bien bueno puedes seguir con pan ahora si tú comes pan y sin el pan no puedes vivir entonces y tienes alguna de estos síntomas o enfermedades o alteraciones digestivas y bueno quizás tendrías que ver la posibilidad de primero ir sacando esa creencia y quizás cambiándola por otra ¿sí? porque realmente tú no necesitas el pan para vivir eso es algo que te metió no sé la cultura la historia tu historia personal tu ego pero no es que tú necesitas pan para sobrevivir y para que tu cuerpo tenga la energía eso es mentira ¿sí? entonces paso primer primer cuestión a tener en cuenta harina blanca la saco o lo saco lo más que pueda si algún día me comí una empanada no pasa nada ¿sí? el tema es lo crónico acuérdense el tema es lo que yo hago todos los días no lo que hice cada tanto una vez cada tanto ¿sí? eso es lo primero segundo si yo noto que a mí el gluten no me cae bien entonces lo saco y empiezo a consumir sin gluten ¿bien? sin gluten pero no me agarro de ese alimento como si fuera la panacea ¿bien? como si fuera sin esto yo no sobrevivo ¿eh? no no me agarro de eso entonces de lo que tenés que agarrar son de las frutas de las verduras de las legumbres de los cereales de los aceites de buena calidad y de las semillas y los frutos secos si vos te agarras de eso va a estar todo bien en tu salud estoy segura pero si tú te agarras de la harina entonces todo lo pasas a comer con harina sin gluten obvio a la mañana te comes ya las tortitas sin gluten obvio si super sanito y la tostadita bien tostadita si no 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 la galletita sin tostar el pancito pero tostado luego al almuerzo te comes una pasta sin gluten bien con carne una boloñesa una bomba pero pero sin gluten a la tarde te volvés a comer un no sé un budincito sin gluten y a la noche una pizza sin gluten que opinan no hay algo que está mal ahí cuando yo me agarro un alimento como si fuera lo único primero hay un problema y segundo lo que les acabo de decir los celíacos entran en diabetes entonces cuál es el problema ahí porque yo si tengo que elegir una enfermedad elijo la celiaquía mil veces antes que la diabetes bien entonces cuál es el problema y el problema es que yo estoy agarrándome del pan como el alimento que no puede faltar en mi dieta y eso es un error bien bien ahora sí voy a pasar a leer las preguntas que que me están haciendo que son muy variaditas a ver qué hora es bien tengo 15 minutitos para responder sus dudas a ver vi que un montón un montón de personas bien escrito o sé que sí integrales para la persona que me está preguntando o sé que sí integrales vas a tener que mirar toda la parte de primera del vídeo donde explico que lo integral muchas veces es refinado con un poquito salvado bien cómo me doy cuenta cuando un pan es de grano entero a ver si tuviera acá quiero que me levanten la mano y escucho respuestas cómo me doy cuenta que un pan integral es un pan de grano entero bueno porque ese pan la harina ya de por sí es más negrita no es negra es más negrita más marrón cuando lo cocino y hago un pan por ejemplo es un pan negrito un pan bastante como grisecito marrón gris es un color así cuando lo corto es un pan digamos denso no es el pan vieron ese que es puro aire es un pan denso yo corto ese pan y es denso y me como una rebanada o dos y ya estoy llena yo con una o dos me llené eso es un pan de grano entero todo lo demás no es grano entero por más que vos te digas no este está hecho con con grano entero si no tiene esas características no es de grano entero bien es de la forma que yo me puedo dar cuenta pero les voy a asegurar chicos que es difícil encontrar una harina de grano entero si es muy difícil no es tan fácil encontrar una harina de grano entero se consigue pero no es tan fácil bien hola flor que harinas pueden ser para en forma esporádica pueda consumir bueno mirate el video de vuelta así entendés lo que lo que acabo de explicar si harinas la clasificación y que es lo mejor lo más adecuado es obviamente una harina que sea por lo menos que no sea refinado bien tengo psoriasis vení a verme vení a verme que yo te voy a ayudar a que sanes vení a verme el pan de masa madre tostado ¿es malo? bien la masa madre tiene que ver con la fermentación bien tiene que ver con la en vez de ponerle una levadura química lo que hicieron es que generaron una propia levadura en ese pan bien no es que sea malo es bueno la masa madre pero volvemos a lo mismo de que está hecha esa harina es una harina refinada o es una harina de grano entero bien eso es lo que lo importante la masa madre está buena porque es un fermento si es una forma más natural de hacer ese pan una persona con artritis reumatoidea no debe consumir gluten una persona con artritis reumatoidea tiene muchas cosas por las cuales cambiar en su dieta te recomiendo que vengas a verme en una tensión que vas a vas a encontrar mucha mejoría bien 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 bueno ya no veo más preguntas acá hay más bien bueno veo que hay muchas preguntas de gente que tiene enfermedades esas personas que tienen enfermedades vengan a verme si eso es lo que mejor lo voy a poder ayudar y orientar en una consulta si no no en un live bien a ver hay una persona Juli como anda Juli Juli Saliva me dice y si lo hacemos en casa agregando semillas y comprando harina de salvado y centeno a ver un pan de grano entero es a ver como lo explico es molir molir grano y esa es mi harina porque hay que sacarle y ponerle eso es un invento humano si mejor si yo lo puedo hacer en casa por lo que expliqué al principio Juli lo pongo en una licuadora a un arroz bueno lo muelo es mi harina almendras lo muelo y es mi harina trigo sarraceno lo muelo y es mi harina o sea esa es la mejor manera de tener una harina de grano entero que yo sepa que es de grano entero bien pero sacar y poner poner y sacar no no yo no estoy de acuerdo si es una tontería bien pero si entiendo lo que decís pero mejor es o te haces tu harina o investigas por donde podés conseguir harina entero buena o sabía o sabes que empezás a comer más frutas más legumbres más verduras y vas a necesitar cada vez menos esa harina esa es la idea a ver bajo qué creencias voy a seguir viviendo en términos de mi salud y de mi alimentación bajo qué creencias voy a seguir viviendo si empecemos a preguntarnos ¿dónde estoy? online chicos en este momento es todo online bien ¿cómo me encuentran? me mandan un mail info arroba yurvedamezana punto com o si no me escriben acá por instagram info arroba yurvedamezana punto com y si no me escriben por instagram harina para cosas dulces bien bien las personas que tienen enfermedades repito vengan a verme en la consulta ¿sí? esto es un live es para hablar tipo harinas y es más si quieren indagar más en harinas les recomiendo que hagan el curso conmigo de alimentación consciente porque ahí yo les explico más a fondo el tema de las harinas más porque insisto con esto insisto con aquel alimento no solo harinas sino la gama de alimentos que tenemos ¿sí? entonces si quieren ir más a fondo y realmente quieren cambiar háganlo está muy bueno van a estar acompañados conmigo sacarse las dudas conmigo y van a poder llevar a cabo estos cambios que eso es lo más importante que puedan cambiar llevarlo a cabo porque yo no les además de que les explico de alimentación en términos esto es así nutricionalmente así tiene esto esto y esto se los mecho con ayurveda y encima les paso esta información ¿sí? la información de que va más allá del alimento en sí porque si no estaríamos todos flacos estaríamos todos no flacos quiero decir estaríamos todos sanos comeríamos todos bien pero ¿por qué eso no sucede? porque hay otras cuestiones que pasan por acá y otras cuestiones que nos pasan a nivel social y cultural nuestra propia historia entonces el tema excede no es solo ah no con la información ya está entonces con este curso vas a aprender a llevarlo a cabo porque te voy a hacer que tú pienses bajo ¿qué paradigma tú estás puesto? ¿por qué sigues creyendo? no que esto no me gusta esto me parece rico esto no no me gusta y no te lo estás permitiendo ¿sí? entonces yo se los recomiendo ¿sí? es una buena inversión eh se los recomiendo es por su salud es una buena muy buena inversión bien gracias chicas de Cire y Ro muchas gracias ahí por recomendar los cursos se los reagradezco muchas muchas gracias todo el aguante eh bien Juli me dice difícil en el pueblo flor conseguir variedad mejor dejar el pan claro a ver ¿cómo decirlo? vamos sacando esa creencia de que si no hay pan no podemos ¿no? como la creencia de si no hay carne no puedo bueno ¿bajo qué paradigmas voy a decidir vivir bien bueno voy a leer la última pregunta voy a leer entonces la última preguntita Mati nos dice ¿con qué crees que puedo reemplazar el pan de las comidas? es que ahí está el tema Mati o sea ¿por qué yo tengo que reemplazar ¿por qué yo tengo que reemplazar? ¿por qué pienso que yo tengo que reemplazar el pan? ¿bien? es esa la historia ¿por qué pienso que yo tengo lo que está lo que está pulsando ahí es que yo sin el pan no puedo vivir está pulsando esa idea ¿bien? y eso es lo que yo quiero que entiendan que tú sin el pan puedes vivir y tú puedes tener un almuerzo sin pan ¿bien? que tú no tienes que reemplazarlo con nada si empiezas a comer sano y nutricionalmente completo tú no vas a necesitar el pan lo que pasa que es es como una droga ¿sí? vas a tener que al principio deshabituarte de esa droga para poder eh eh superar esa adicción podríamos decir ¿bien? y bueno ese es el tema ¿bien? bueno gente bonita los voy a dejar hay muchas muchas preguntas que que bueno por ahí no son de este vivo así que les pido que bueno si es por alguna enfermedad que me contacten si tienen ganas de saber más están los cursos está el curso Ayurveda y está el curso de alimentación consciente que comienzan ahora es la última semanita que tenés para escribirte y si tenés ganas de ahondar esto es lo que lo que yo brindo y con este con esta enseñanza y para que tú lo puedas aplicar y para que sanes ¿sí? para que puedas sanar que estés en equilibrio que te empieces a reconectar con tu ser ¿sí? con tu esencia así que bueno los dejo y me pueden escribir a info arroba yurvedamesana punto com que ese es mi mail si tienen alguna duda o bueno se quieren contactar conmigo así que los voy a estar esperando y muchísimas gracias por todo el aguante y por estar aquí presentes en este vivo con ganas de aprender y de llevarse mucho mucho conocimiento fuerte abrazo gracias 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 gracias